Yo es la competición, we're going to competition We need some competition, now ain't no competition Yo es la competición, we're going to competition Yo es la ligereza que muestro aquí para improvisar Samir, Samir, esa mierda me va a ganar Así como lo hago primo, te aniquilo Así como lo hago primo, te aniquilo Yo sigo aquí, te arrimando y dando Desmando el sentimiento, aquí te vengo demostrando Ya, ABC para ti una amenaza A la mierda vine a ganarle en tu propia casa Así como lo hago primo fácilmente Con un estilo que es recontra Elocuente y demente H.H.O.S.A.Y.A.T.C.O. Que sale y duerme por acá, por el corazón Así como lo hago, no tengo aquí en el cuerpo Hermano mundo rapeo, pero yo me duermo Si, así como lo hago, me delito al son de la parte Esto se llama hermano, ser hip hop con el ascen Con clase y demencia Yo me arqueando barranca, independencia para tu fin Hermano, no tengo paciencia No tendré cremencia para ganarte Porque tan solo cuando rima he de apagarte Quiero recalcar que ese golpe No dijiste la palabra, pero igual Es muy bueno, muy creativo, muy creativo Yo tengo el estilo plural y singular Mi causa tiene el porte de mi causita noval ¿Qué te pasa? Que tengo el estilo aquí en la raza ¿Qué pasa, compadre? Tú no me vas a ganar en casa Ay, improviso, claro, aquí en mi casa No tiene frío porque le está abrigando su grasa Compadre, que te puedo aquí sacar el party Apúntate al freestyle, te puedo sacar yo la madre Yo no te meto con eso, yo tengo el proceso Para que veas que tengo el estilo, claro, pongo el peso Empeño a tu cabeza, algunos son sus nietos Y cuando yo rimo ganarte es mi entretenimiento ¿Qué pasa? Ay, papá En el freestyle ¿Qué pasa, compadre? Te puedo ganar mucho time Ay, ¿qué pasa, compadre? Vas a perder Barbón, te voy a regalar una Gillette ¿Qué pasa, primo? Te falta rima Porque cuando rimo mi flow claro te avecina ¿Qué pasa? No tienes estilo aquí en la casa Y mi flow claramente claro ya que se sobrepasa Compadre, aquí estamos aquí en lugares Ayer hubo momida pero en Manzanares ¿Qué pasa? Y no te vine en parodia Porque yo tampoco fui y tú igual eres escoria Va, igual Aplausos, aplausos Que contéstale a todos ¿Qué pasa, mamá, papá No te vayas, papá Ya, no te vayas, papá Ya, no te vayas, papá Ya, no te vayas 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 Que igual para mi R contra malos Entonces lo empujo y hacemos chanchitos al palo ¿Qué pasa? Porque cuando imprimimos piso No sobresalo Lo inhalo, lo inhalo Y también yo lo exhalo consume, pa' que veas que traigo el volumen entonces cuando rimo claro mi flow es inmune, tú tienes rimas, tienes un ya corazón, pero cuando yo rimo mi flow sale desde el corazón traigo la rima con propia improvisada, hablas tú de rap quieres recontra ensalada, rimas preparadas que te dicen, pero es tu conocimiento claro, en el freestyle, en el freestyle es tu lamento, ¿qué pasa? no tienes la rima no tienes el flow, te falta la lírica, sale desde el callejón te falta volumen, te falta lírica pa' rapear, si este papito me gana ese día fracasar, ah, mira como yo te vendo aquí en mi city en guacho te hago el freestyle y también graffiti, ¿qué pasa? porque claro, esto claro, es el hip hop, y si me van a ganar, ca la cara del flow, va no sé lo que puedo hacer, pero yo aquí te mato, rapero, rapero, pa' mi tú eres un novato, rapero, poleto claro que yo aquí te la meto, en el freestyle, claramente, yo te ganaría el respeto va, como la gente que apoya aquella cultura, porque cuando yo rimo clavaría el yo sepultura, rapea con... aplausos, aplausos se ha andado bien, ah sigan, sigan así, sigan así, batería que elegante, hombre si, si, va, va, va si, si, si si, si, si va, va, va por eso cuando aquí mi rima fácilmente desemboca ahora que soy, estoy es lo que sale de su boca así es como lo hago, primo me siento que tengo frío en el estilo bien del mente tengo frío porque me saliendo con el amor de toda la gente así es como lo hago, primo, fácilmente me meto con un estilo hermano que lo es lo fuerte que sale aquí como un pretencí de tín 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 por eso ABC te clavará orden y a tu fin así es como lo hago, primo, fácilmente yo vengo fácilmente, este estilo es recontra elocuente, va, todo, va, va, así ya te lo hago fácilmente abracadada, pum, aparece el mago así es como lo hago, el fin de juego de palabras porque en este ritmo fácilmente no son probanas ni profanas, así es como lo hago, tus rimas son vanas porque no, 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 no me afecta, hermano esta es la destreza y la dialecta que aquí sobresale este vino de su casa pero aquí vino con pañales así es como lo hago, primo, vine a rapear con este bebé porque a la firme, primo, tú de acá no vas a salir ganando vas a salir perdiendo y con la cara va a bisbajo así es como lo hago, primo, fácilmente yo sigo con el estilo, el estilo es recontra te aliquilo, eres mi pupilo por eso no me agilo, primo, sigo aquí mostrando el estilo nada, 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 nada por eso no o no?, 拜 phot shall 패, voy a pasar el reудo si te despegue si te despegue Gracias.